En sectores de Valdivia se sintió la disminución en la actividad comercial. Allí está el periodista Oscar Montoya. A Oscar le preguntamos cómo termina el día en materia de orden público en esta zona del departamento y también aprovechamos para preguntarle cómo avanza la recuperación del caudal del río Cauca. Oscar, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, compañeros y televidentes. Les cuento que el grupo Meteoro del Ejército desde anoche se tomó la troncala a la costa, la troncala occidente, sobre todo en el sector de Valdivia y norte del departamento de Antioquia. Diferentes unidades del Ejército empezaron a desplegarse hacia sitios del Bajo Cauca y del norte del departamento. Básicamente para localidades como Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia. Si bien en Caucasia y en Cáceres hay afectación en el comercio, aquí en Valdivia, como ustedes lo pueden observar, el comercio se mantiene abierto. Hay alguna tensión entre los habitantes de esta zona del norte del departamento de Antioquia, pero la actividad habitual se mantiene en esta localidad. Los conductores, el tránsito por la troncala a la costa no es el de siempre, no está tan fluido. Muchos conductores han decidido parar, quedarse en los restaurantes, en los parqueaderos o en los hoteles habilitados para precisamente los que prestan el servicio de carga entre Medellín y la costa y viceversa. Y volviendo al tema que nos ha ocupado durante estos últimos días, que tiene que ver con Idrituango, hoy el gerente de Empresas Públicas de Medellín, el doctor de la cuesta, ha señalado que durará por lo menos tres días que el Cauca tenga su cauce normal. Así lo ha dado a conocer en una rueda de prensa presentada en el día de hoy. De acuerdo al gerente de EPM, según el gerente, no hay riesgo de crecidentes o avalancias, pero la recomendación es que la gente se retire de las orillas. Las alertas se conservan en los municipios de la zona de influencia de la represa, pero de manera preventiva. Según los cálculos de la entidad, en unos tres o cuatro días, el nivel del río será normal. Si llueve en el viejo Caldas, si llueve en La Pintada, si llueve en Santa Fe, Antioquia, pues entonces el río Cauca va a llegar con más agüita y acelera el proceso. Pero si nos veranea mucho estos tres días, entonces el río Cauca va a llegar más bajito y nos retarda un poquito el proceso. Entonces entiendan que hay un margen de error muy difícil de predecir, pero de todas maneras nos estamos moviendo en un rango de tres días, en donde aproximadamente por día va a estar subiendo 100 metros cúbicos el río. En las pasadas horas el gobernador de Antioquia recorrió el Bajo Cauca y el norte del departamento de Antioquia. Al menos en Puerto Valdivia hubo un clamor. El gran clamor de los habitantes de este puerto sobre el río Cauca es la recuperación de los puentes, después de la avalancha del año inmediatamente anterior. En Valdivia uno que era muy importante fue arrastrado por las aguas, pero de aquí hacia abajo también otros cuatro puentes también fueron destruidos. De la edad del presidente. Bueno, estamos sufriendo porque no es un puentecito y casi se nos ahogan los niños cruzando. Es un puente que estamos haciendo ya y siempre tomó que hiciera el proyecto. Este es el clamor de los habitantes ribereños del Cauca, aguas abajo de Hidroituango. En el momento se dijo que en pocas semanas las estructuras estarían nuevamente al servicio de las comunidades. Pues lo que dijo Empresas Públicas de Medellín era que en tres meses tenía recuperada toda la infraestructura. Pues ya han pasado casi nueve meses. Para el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, a EPM se le cumplió el tiempo de cumplirle a las comunidades. Yo creo que este es un problema que está creando EPM como constructor y tiene que cumplir la palabra, tiene que venir aquí con las comunidades a hacer las obras que ellos están reclamando. La estructura que fue arrasada el año anterior por la corriente del río a la altura de Puerto Valdivia aún no ha sido retirada. El caudal que crece al paso de las horas amenaza con cubrirla nuevamente. Siete de la noche, siete minutos. La construcción y la puesta en operación de la central hidroeléctrica de Hidroituango ha generado una serie de problemas, no solamente aguas abajo, sino también aguas arriba. El gerente de EPM hoy le contó a los medios de comunicación cómo ha venido trabajando el ayuto autónomo para superar estos inconvenientes. Cuando se presentó la emergencia en mayo de 2018, los estudiantes se quedaron sin escuela y los enfermos sin hospital en Puerto Valdivia. La gente perdió su tradicional sitio de vivienda y trabajo por cuenta de las aguas del Cauca sin control. Con las viviendas que se afectaron, con las 70 viviendas que se afectaron en la creciente de mayo 12, ya hemos venido teniendo todas las conversaciones para hacer la reposición de la vivienda a estas personas. Y con 160 viviendas adicionales que se vieron afectadas, no que se destruyeron, pero que se vieron afectadas, también estamos en este momento desarrollando las reparaciones de la misma. La otra emergencia ocurrida la semana pasada y que obligó al cierre de las compuertas para llenar la presa, dejó el cauce del río Cauca casi sin agua. Los daños al medio ambiente no han sido calculados. En este caso que nos tocó hacer un sacrificio a aspectos ambientales por preservar la vida de los ciudadanos, pues digamos que se entiende o creemos nosotros tener justificada esa actuación y la ANLA estará entonces actuando en consecuencia de acuerdo a esto. El gerente de EPM indicó que cuando sea superada la contingencia, continuaría la construcción del muro hasta la cota 435. Y luego el turno es para la vía Aituango, que resolverá los problemas de comunicación provocados por la obra en ese municipio. De acuerdo al último reporte de EPM, 104 metros cúbicos por segundo era lo que estaba recibiendo el río Cauca o estaba recibiendo, sí, el río Cauca en el territorio de Puerto Valdivia. Esta es la información que tenemos desde el norte del departamento de Antioquia. Ustedes con más información en estudios. Feliz noche. Así es, Oscar. Feliz noche y gracias por esta información desde Valdivia. Y en la obra los indicadores muestran un lento incremento en la corriente que pasa desde anoche por el vertedero de la hidroeléctrica. Diana Jaramillo de Teleanteca Noticias continúa en el lugar. Diana, buenas noches. ¿Cuál es el indicador de la presa en este preciso momento? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, a esta hora los saludamos desde el centro de monitoreo del proyecto hidroeléctrico de Ituango cuando ya se han cumplido 24 horas y 10 minutos aproximadamente desde que comenzó a salir el agua por el vertedero del proyecto hidroituango. ¿Cómo van esos indicadores hasta ahora que durante todo el día han estado bastante positivos? Pues le vamos a preguntar directamente a Miguel Aljure, Michelle Aljure, ingeniero del centro de monitoreo técnico del proyecto hidroeléctrico Ituango. Ingeniero, buenas noches y cuéntenos, porque hay noticias positivas, ha avanzado bastante el caudal del agua. ¿Cuáles son los indicadores a esta hora? Claro que sí, el caudal en el vertedero sigue subiendo. En este momento el caudal que está saliendo solo por el vertedero corresponde a 106.75 metros cúbicos. El caudal que se está descargando de todo el proyecto corresponde a 136.75 metros cúbicos. Y el caudal que ya está llegando en este momento a Puerto Valdivia es de 115 metros cúbicos. A medida que hayan pasando las horas, estos valores seguirán subiendo. Y esperamos ya para el día de mañana a esta hora estar llegando cerca de los 300 metros cúbicos por segundo en la descarga del proyecto. Ingeniero, ya se comienza a sentir aguas abajo ya en Valdivia, por ejemplo, ya se comienza a sentir esta descarga. Sí, efectivamente el tiempo de tránsito a Valdivia ya se está cumpliendo y en las próximas horas ya esperamos estar llegando a estos valores más normales para el río. Ingeniero, mil gracias por estar con nosotros. Miren, yo les cuento que nosotros durante esta jornada acá en el proyecto hidroeléctrico Ituango hablamos con uno de los trabajadores, una de esas personas que estuvo ahí al pie del cañol trabajando en todas estas horas del vertedero y esta es su historia. Escuchar el sonido del agua, ver la fuerza que con las horas toma su paso por el vertedero no solo es gratificante, sino un privilegio máxime porque hizo parte del equipo de trabajo que permitió que hoy este sector del proyecto de nuevo funcione y con él regrese la esperanza de recuperar el caudal de río y el rumbo del proyecto. Así lo ve Wilson Silva, el encargado de las horas del vertedero. Es una hormiguita parado allá mirando y ver eso tan inmenso es muy bueno verlo. Su responsabilidad en las obras es más grande que los muros de cemento o las montañas que bordean el proyecto, puesto que el vertedero es parte fundamental para que regrese la vida al río Cauca, una mínima falla generaría un nuevo cierre. Sí ha habido tensión, pero no es tanta, hasta decir que nos vamos a... No, hemos estado así y hay mucha gente que ha renunciado y se ha ido, pues no ha aguantado la presión. Pero no es para tanto. Wilson tiene 38 años y fuera del campamento donde vive hace dos años, tiene dos hijos por los cuales cada día se levanta con más ganas de trabajar y sacar adelante a Irituango. Son muchas las historias que como esta se encuentra uno acá porque son cientos de trabajadores los que día a día madrugan y trabajan las 24 horas para sacar adelante este proyecto, el proyecto más importante del departamento de Antioquia. Nosotros continuamos acá en el centro de control de tránsito y miren, de esta manera es monitoreado todo el tiempo el río y todas las zonas aledañas como tal al vertedero. Y hay daticos importantes que nos ha administrado EPM porque se han entregado agua, 1.438 metros cúbicos de agua, una agua para una población cercana a las 74.100 personas. El reporte indica que hasta el momento no se registra desabastecimiento de agua en ninguno de los municipios aguas abajo. Esta agua que se ha entregado corresponde, han sido enviados en carrotanques, en bidones y bolsas de agua a las comunidades para que no se presente ningún tipo de afectación. Nosotros vamos a seguir acá muy pendientes de cómo avanza este tema. Por ahora, continúen ustedes con mucho más en estudio. Muy buenas noches.